Como nací en la calle de la Paloma y sin nombre me dieron de niña broma y como vuelo alegre de Caimayé el nombre del Paloma sigue mudándome como no tengo el cuello no razonado siempre está mi cabello limpio y rizado y como yo me fuere cuando tiene flujo siempre está fresco y blanco como la escuva el olímpica, el almazón, es el que brinco cuando me voy, el nombre de Paloma siempre fiel ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo ya bien